Pausa el vídeo, resuelvelo por ti mismo y luego lo vamos a socializar. Recuerda que la pregunta es lo más importante siempre. Interpreta, analiza toda la información. Dale. ¿Listo? Ahora empecemos. Muy bien. Están hablando de que ese último precio que va a tener, ¿qué puede concluirse con respecto al precio inicial? Mira que textualmente dice, con respecto al precio inicial, que tenían antes de la promoción y de este último precio, ¿qué se puede concluir? Que si aumentó, si disminuyó y qué porcentaje. ¿Ok? Si lo analizamos a medida en que va el camino, mira que tú no tienes un precio inicial. Como tú no tienes un precio inicial, tú vas a colocar un valor bello, precioso y hermoso. ¿Cuál es el valor de los porcentajes de bello, precioso y hermoso? 100. Entonces, vamos a decir que el precio inicial sería 100. Puedes pensarlo como 100 dólares, 100 bolívares, 100 pesos, 100 soles, 100 lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Ahora, ahí dice, unas zapatillas tuvieron un descuento inicial del 20%. Es decir, que a esto que está aquí, se le está descontando un 20%. Un 20% de 100 es 20. Es decir, que a esto le está restando 20 para caer a un nuevo valor que sería 80. ¿Sí o no? ¿Qué dice luego el ejercicio? Ok. Posteriormente, sobre este último precio, un descuento adicional del 25%. Es decir, que a esto hay que descontarle un 25%. 25% de 80 es la mitad de la mitad. La mitad de 80 es 40. La mitad de 40 es 20. Quiere decir que le estás quitando a esto 20 nuevamente. 80 menos 20 daría 60. Este es el precio que tienes luego de quitarle el 20% y luego el 25%. Después te dice, al finalizar la promoción, el precio de las zapatillas se aumentó en un 50%. Tú, por lógica, puedes empezar y decir, no, bueno, ¿cómo fue? Quitarle 20 y quitar 25. Esto se quitó 45% y después como subió un 50% se está aumentando más en la cuenta. Entonces aumentó un 5%. Y tú la ves en las alternativas que aumentó en un 5%, ¿verdad? Cuidado. Porcentaje consecutivo depende si es el precio inicial o el precio que queda después del descuento. Seguimos aquí. Dice, al finalizar la promoción se aumentó en un 50% del precio que tenía después del último descuento. A esto se le aumenta en un 50%. Si esto sube un 50%, ¿cuál es el 50% de 60? La mitad. Serían 30. Si esto sube 30, mira que el precio final, el precio final, serían ¿cuánto? 60 más 30 porque su 50% que estamos aumentando es 90. Este sería para nosotros el costo final, el precio final que va a tener el producto. Después, si este es el precio final con respecto al precio inicial, ¿está por encima o está por debajo? Está por debajo. Como 100 es el valor que tú utilizaste, 90 se refiere a 90%. Pero esto, ¿cuánto está por debajo de 100? Está por debajo de 100 un 10%. Una cantidad de 10. Por lo tanto, aquí hubo por debajo un 10%. Por debajo del precio inicial que tú tenías. Por ello, la respuesta sería en ese caso que luego de quitarle un 20%, luego de quitarle un 25% y luego de que a este valor tú le subas todavía el 50%, mira que estás quedando 90 con respecto a este 100. Como usaste 100 es que de una vez puedes concluir que es 10%. Pilas. Si tú hubieses usado otro valor aquí, tú tienes que hacer una última regla de 3 diciendo, ponte que usaste no sé, porque te pusiste creativo 100.000. Entonces 100.000 y aquí te iba a dar 90.000. Si 100.000 era el 100%, 90.000 ¿cuánto sería? Y te das cuenta que es 90% y ahí al hacer la resta se disminuye en un 10%. ¿Me explico? Entonces pilas con eso que este 10% es por lo que les falta 90 para llegar a 100, pero porque usamos 100 al principio. Si no, te falta una regla de 3. Conclusión. Luego de hacer todas esas promociones y subir y bajar precios con respecto al precio inicial, hubo una disminuyó en un 10%. Chao.